¡Contre, Fred! ¡Contre, Regalo! ¡Eso, Pista! ¡Vale, Fabíaneos! ¡Baila, baila! ¡Baila, Rubéis! ¡Y la chica de esta vista, Colombo! Los que están viniendo por allá el mundo, vengan a la venta ¡Apuren, apuren, apuren! Aguateros 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 no 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 y 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 ¡Eso! 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 ¡Nujoy! ¡Mirotorios! ¡Los militares! ¡Neomaniasis! ¡Eso! ¡Eso! ¡Te va el super! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Echo! ¡Próximamente primera dama! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila y baila! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Baila Tilly, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. La botita, la botita, la botita. ¡Eso! ¡Toma en el día! ¡Y los recluidos de quinto fin! ¡Quinto fin! ¡Eso! ¡Agua, compadre! ¡Agua! ¡Toma de agüita, guatero! ¡Así se goza! ¡No se diga! ¡Vamos a la costela! ¡Eso! 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 ¡Fueba, fueba, fueba, fueba! ¡Eso! ¡Agua, mira la dexuta! ¡Aca es esfuerzo! ¡Lo siento! ¡Vamos! 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 ¡Viva la gente bailadora! ¡Viva los disfrazados! ¡Viva! ¡Eso que viva los organizadores! ¡Viva Kichuki San Pedro 2022!